Microfone check, one two, one two Probando, probando Are you ready to dance with the devil? Microfone one check, check, probando Yo, nego, oh Megas me toman en vano Actúan como si no vieran todo lo que hago Si eres de él conmigo te estrecho la mano El que lleves me apellido no te convierte en mi hermano Muchos se hunden al escucharme Quisieron dar conmigo y no pudieron igualarme Y como es que coño planean superarme Si cada vez que lo intentan no hacen más que alejar No la jueguen conmigo No soy el típico raper que ustedes quieren de enemigo Hagan pactos, únanse entre amigos De todos modos ninguno de ustedes podrá ser conmigo I don't care, I don't care, no bars They probably never heard it I said I'm the best, they didn't get it, I guess no again They talk about me, I sow up, luego se esconden If I go to jail right now, el caso será murder Cause I kill levy piramón JD the predator, never be another one Because I'm the only one Playing with me So if you're talking about fast, casting, fact Green speaking my lingo On the ground king, I be the rest, I'm like Kimbo I be on that new, new man You all like doing what got dick for my haters And love for my people My flow, my flow, my flow My flow must be legal, I fucking free beat That I'm on cause nigga, I'm some info Before any movement, you should check the info You just did it right Bingo I'm superstar, yeah, I need telescope to see me VIP is the only place you can find me Let's do a reporter, rican chick screaming, papi Feeding like Paco Saga, all ass on me Dime con quien andas y te diré quien eres Ando con Mike B, yo en Rick, Johnny, NN Ando con Pretty Kelly, yo en CYG, N7 Y los niggas de la ex-pro que a nana le temen You know what the fuck I mean Want to be on top y hacerlo grande, hacerlo B.I.G. Team full of stars so we look like a galaxy Doing real shit like they compare with your fantasy You ain't nada, you just talking bla bla Un movimiento falso and we gonna eat you like pasta Si fuera tú, evitaría este drama, boy O me encargaré de que no duermas con calma, son Shit, I ain't got nothing to lose And I already told you once, nigga You make rap, guineano, that's cool Ya mi hermano, I make raps They can fuck your whole team But I know keep playing One shot Por todos esos niggas que me quieren ver, man We don't stop Por todos esos seres que nace Say one shot Si me envidias o me quieres, man I say don't stop One shot Don't stop, don't stop, don't stop Yeah, gracias por el pase, J.D. MVP en el rap como una NBA, K.D. El marco se no a meidy Muchos intentos de raperos pero uno que se iguale a mí, maybe You know my flow is amazing Cuanto más rapeo, más me aferro a esto, man This is crazy Ya que a pocos años me veo filmando con J.C. They talk about things that you can't see You feel me? Si me envidias o me quieres, nunca pares De todos modos saca de aquí y me tengo las llaves R.V.S.S. voy siempre con novedades One shot para esos negros reales Y si tú no vales Me encargaré de quitarte del mercado No juegues con la VOA, man Somos pesos pesados Mira bien por donde vas y ve con mucho cuidado Si te gusta esto o no Pues yo te digo obrigado en one shot One shot Por todos esos negros que me quieren ver And I say don't stop One shot Don't stop Don't stop No 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 No